Tu luz brilla como una estrella dentro de mí Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mí vivir lo que yo siento Sí, madre, sí, hasta el final Decir sí es lo que más cuesta, es lo que pienso yo Si debe ser mi respuesta aunque mis labios digan no Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mí vivir lo que yo siento Sí, madre, sí, hasta el final Tengo un camino que seguir Enseñamelo tú Debo dar un sí en mi vivir Madre, sé tú mi luz Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mí vivir lo que yo siento Sí, madre, sí, hasta el final Madre, que pueda decir sí cada momento Sí, madre, sí, hasta el final Sí, madre, sí, hasta el final Sí, madre, sí, hasta el final Sí, madre, sí, hasta el final